Corrado Giaquinto, alegoría de la justicia y la paz. Corrado Giaquinto se formó en Nápoles bajo la influencia tardobarroco de Francesco Solimena y la herencia de Luca Giordano. Su traslado a Roma, donde trabajó con Sebastián Oconca, le puso en contacto con un academicismo más contenido y con la nueva estética rococó. Desarrolló una brillante carrera internacional como pintor de caballete y fresquista. Por ello, en 1753, tras la muerte de Amigoni y la marcha de Luis Michel Van Loo, fue invitado a Madrid, donde la decoración del Palacio Real requería los mejores pinceles de Europa. Nombrado pintor de cámara y director de la Academia de San Fernando, surtió de frescos y lienzos los reales sitios. Esta obra, de carácter alegórico, muestra el uso de tonos suaves propios del siglo, aunando el recuerdo de la tradición barroca con la elegancia y la delicadeza del rococó. La justicia abraza simbólicamente a la paz, mientras unos amorcillos muestran la abundancia de frutos que produce su unión, y otros funden pertrechos de guerra.